¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a hacer un efecto bordado en serigrafía. Si quieres saber cómo le hacemos, quédate, suscríbete, dale like y vamos a empezar. Give me a break! Ok, vamos a empezar. Si tú piensas que en este video te voy a mostrar una forma automática de hacer tu diseño simulando o emulando un bordado, pues déjame decirte que de entrada no va a pasar. Vamos a hacerlo de la forma más simple y más laboriosa que pude haber encontrado. Lo vamos a hacer con el programa CorelDRAW y vamos a hacer trazo por trazo. Estamos utilizando un trazo de .5 puntos, es medio punto del grosor del trazo y con este lo que estoy haciendo es que estoy emulando lo que serían las puntadas de la máquina o la bordadora al momento de estar haciendo el diseño. Yo mi diseño lo voy a hacer de 13 por 19 pulgadas. Es un diseño grande, pero los trazos los quiero hacer un poquito separados. Uno, para que al momento de hacer mi revelado y el estampado, como le voy a dar más de una pasada de tinta, no quiero que se me vaya a saturar en ciertas partes. Quiero que quede muy bien definido. Y otro, porque la verdad sí quiero que se note el efecto. Yo sé que si lo hago, por ejemplo, en Dragwins o si lo hago en Wilcom, puedo exportar la imagen del resultado final en PNG o en JPG. Eso me serviría perfecto si yo voy a hacer mi estampado con sublimación, con DTF o DTG, cualquiera de los procesos digitales. Pero, como yo lo voy a hacer en serigrafía, yo necesito un trazado que realmente sea factible reproducir. Yo voy a hacer mis revelados en mallas de 120 hilos sobre centímetro o 305 hilos sobre pulgada. Es la malla que utilizo cuando hago selección color o simulación de color para imágenes que tienen mucho detalle. Entonces, yo creo que con esta sí me va a resultar, sí me va a funcionar bien. Ahorita estamos haciendo el trazo, como les digo, es línea por línea. Realmente fueron como cuatro o cinco horas las que nos aventamos haciendo esto. Pero, como les repito, el resultado realmente, créanmelo, va a valer la pena. Ok, ya tenemos aquí nuestros positivos. Vamos a sacarlos en film de la marca Ulano. La impresora que utilicé es la HP7110 con inyección de tinta, cartuchos rellenados. Ok, entonces vamos a hacer la exposición, el revelado. Y ahorita que ya esté listo, vamos a ver cómo nos quedó. Ok, las tintas que vamos a utilizar van a ser todas de la línea Ultrasol 3 estrellas. Las voy a utilizar diluidas al 20% con base tacto suave. Y le voy a poner un 5% de aditivo stretch. Lo que quiero lograr es que la tinta penetre sobre la prenda, que no quede la capa arriba. Recibí muchos comentarios cuando subí la foto al grupo de serigrafistas que el resultado hubiera sido mejor si hubiera utilizado unas tintas con un efecto puff o un HD. Yo sé que se ven muy bien, pero a mí en lo personal no me gustan ese tipo de prendas. Yo respeto mucho a las personas que tienen ese gusto. Yo sé que los trabajos se ven muy bien, se ven muy bonitos los trabajos en HD y lo sabemos hacer. Pero no me gusta traerlas. Entonces, como estas prendas son las que vamos a estar utilizando en el taller lo que resta del año o durante el verano, pues decidimos que fueran en tintas con un efecto de tacto suave. Aquí vamos a ver el resultado. Si se fijan, la definición quedó muy bien al utilizar la malla de 305 hilos o 120 hilos sobre centímetro. Nos da una definición muy buena y quedó realmente impregnada la tinta sobre la tela. Aún no las planchaba y el resultado ya era muy, muy suave. Era exactamente lo que yo quería y el efecto de las letras era lo que yo quería, que se notaran los bordados. Miren la línea de .5 puntos, quedó toda muy, muy bien definida. No se ve en ningún lado que se haya corrido la tinta a pesar de que le di 4 pasadas a cada uno de los colores. Ahí está el resultado. Espero les guste. ¿Qué más quisiera yo? Ya tenemos un año con el canal. ¿Qué más quisiera yo que mandarles una playera a cada uno de mis suscriptores? Que siempre han estado apoyándome, pero les voy a dejar el archivo con este vector para que ustedes lo puedan reproducir. O si quieren quitarle la parte donde dice esta parte, ponerle el nombre a su taller, pues adelante. Ahí se los voy a dejar. Va a estar el archivo en CorelDRAW. Lo voy a poner en una versión baja para que todos lo puedan abrir. Y sin más, aquí se los dejo. Nos vemos la próxima. Échenle muchas ganas mi gente. Si te gusta nuestro contenido, te invito a que te suscribas y te des una vuelta por nuestro canal. Seguramente encontrarás más de un video que será de tu interés. Suscríbete, comparte, activa las notificaciones y muchísimas gracias por tu apoyo.